A ver estas manos arriba A ver estas manos arriba Con el rumor de las palmeras Se siente el eco de música lejana Y en su compadre las hilanderas Vienen bailando la cumbia colombiana Cerca del mar se escucha un grito La negra triste que canta sus amores Y de su raza cumple el rito Con esta cumbia de bien cosita Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Todo el mundo está gozando Esta cumbia colombiana Con el rumor de las palmeras Se siente el eco de música lejana Y en su compadre las hilanderas Vienen bailando la cumbia colombiana Cerca del mar se escucha un grito La negra triste que canta sus amores Y de su raza cumple el rito Con esta cumbia de vientos y tambores Todo el mundo está bailando Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Todo el mundo está gozando Esta cumbia colombiana Los colegios y las hermos de las palmeras Ya está knockedando Solo el rito Todo el mundo está bajando El rito De su raza cumple el rito La negra triste que canta sus amores Porque no se escucha un grito Todos los colegios Y de su raza cumple el rito Bailando así, muy suavecito 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 Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Todo el mundo está gozando Esta cumbia colombiana Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Todo el mundo está gozando Esta cumbia colombiana ¡A los chagos! ¡A los chagos! ¡Gracias!